Todos los servicios que vemos que tienen aquí, que van a tener, ¿contemplan un salón VIP? Nosotros tendremos un salón VIP, pero no será operado por nosotros, porque parte del propósito o el objetivo principal de la empresa es tratar de hacer alianzas estratégicas con empresas que nos ayudan, siendo excelentes en lo que ellos hacen, y nosotros subcontratándolos a ellos para que entonces nos ayuden a poder lograr los objetivos y apoyarnos en su talento y su capacidad y su experiencia, y de esa manera una aerolínea nueva entonces puede crecer más rápido. Don Víctor, la fecha de inicio de operaciones, ¿ya tiene una fecha prevista ya formalmente de iniciar las operaciones? Sí. Estamos trabajando de la mano del IDAC para terminar la certificación, y parte de lo que le tenemos guardado en este encuentro es dejar de saber hacia dónde son los vuelos de prueba, culminando los vuelos de prueba exitosamente, entonces ya entraríamos en la fase 5, donde entonces se nos entrega nuestras operaciones específicas, dejando de esa manera que la aerolínea ya pueda empezar a vender pasajes, para entonces poder empezar los vuelos regulares. ¿Ustedes van a transportar cargas? Sí, 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 nosotros a los destinos de Modular estaremos llevando carga, pero la empresa no estará comercializando carga, sino que igual como hablamos de los salones, la empresa hará una alianza estratégica con algún operador de carga, y ese operador se ocupará de la comercialización. Nosotros transportaremos carga en las barrigas de los aviones. Un segundito, para complementar un poquito la información que le dio, Víctor, la pregunta de Pavel, lo que está proyectado luego de ese proceso de certificación, Pavel, es que yo mediante, para los últimos días de julio, principios de agosto, se inician esas operaciones. Más adelante, Víctor, le va a dar una premisa. ¿Cuántos aviones, don Víctor? ¿Ustedes contemplan? Ah, ¿va a contestar la premisa? Sí. Ah, bueno, ok. Los vuelos de prueba que vamos a hacer ahora, está Barranquilla, Colombia, Cartagena, y la Ciudad de Panamá. ¿Van a ser tripulaciones americanas o totales? Mixtas. Sí, porque uno tiene que poder hacer una transferencia de conocimiento. Entonces, hay una tripulación mixta que permite que eso pueda suceder. Pero, lógicamente, no, André, la visión de la empresa a largo plazo es que la mayoría del personal, la gran mayoría del personal y la gran mayoría de la tripulación va a ser personal dominicano. Correcto. Y para eso lo están entrenando. Correcto. Háblale de todos los procesos de entrenamiento. Correcto. Sí, nosotros tenemos distintos procesos de entrenamiento, pero la idea es que uno trae el expertise de donde esté. Tenemos personal que ha venido de Estados Unidos, de Europa, de diferentes países. Y ese personal, pues, llega y nos ayuda a poder empezar las operaciones y ir transfiriendo el conocimiento, incapacitando a los dominicanos para que entonces puedan ellos en el futuro ser los capitanes y ocupar los distintos puestos de la empresa. ¿Y qué tiempo de vuelo tiene esa... Son todas igual, van a ser todas... Son todas del mismo tipo, 737 más. ¿Hora de vuelo? En términos de hora de vuelo, la tiración... El vuelo más largo por ahora que nosotros vamos a hacer es de 5 horas. Sería bueno, nosotros pescar un poquito más, tal vez, del más. Bueno, en cuanto a... Estamos hablando del alcance del avión. Desde Santo Domingo, nosotros tenemos la capacidad de volar. Tan al sur como Patagonia y tan al norte como Hudson Bay en Canadá. O sea que cubrimos, básicamente, América completo. Desde Santo Domingo con la aeronave que tenemos. ¿Cuándo y si tiene el permiso ya de Estados Unidos? Sí, no tenemos, porque hasta que no obtengamos la certificación de la República Dominicana, entonces podremos aplicar para las certificaciones para poder operar a Estados Unidos. Pero lo que estamos previendo es comenzar ese proceso próximamente para que ya a final de año podamos llegar a los Estados Unidos. Porque lo que queremos es ofrecerle vuelos a precios económicos a toda la diáspora dominicana y donde está la mayor diáspora dominicana en Estados Unidos. Y esta es la misión de la llave. Sí, sí, muy bueno que Manuel, y que te hace esa pregunta y que Manuel la complementa. Porque nosotros tendremos en julio cinco aeronaves ya en el aire. Entonces dependerá de cómo caminen los procesos para nosotros poder, estas navidades, llevarle pasajes económicos a nuestra diáspora. Y estamos trabajando muy duro para que, así sea, para los distintos puntos en Estados Unidos donde está nuestra diáspora. ¿Qué configuración va a tener la aeronave? Por ejemplo, ¿van a tener el primer a base? Sí, hay una configuración de 185 asientos, pero de las cinco aeronaves que tendremos aquí en julio. Pero esos cinco aviones en poco tiempo irán siendo modificados para tener una sola clase de 189 asientos económicos. Hay un comportamiento que hemos visto, como ninguna aeronave, o sea, compañía dominicana había hecho esto. ¿De quién surge la idea tan grande, tan, 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 una idea tan completa? Sí, esa es una muy buena pregunta. Y la realidad es que nosotros tuvimos la inquietud hace casi diez años de por qué es tan costoso para un dominicano viajar cuando en muchos países es sumamente más económico. Y tratar de resolver ese problema fue lo que nos llevó a nosotros a hacernos la pregunta de por qué. Y eso nos llevó a entender de que era posible, pero para que sea posible tenía que ser una aerolínea dominicana. Para que la aerolínea dominicana, estando aquí, entonces tenga la necesidad de crecer y llegar a una economía de escala que la permita ser autosuficiente y autosostenible en el tiempo. Y en ese sentido, vimos una gran oportunidad para resolver ese tema. Y nos tomó mucho sacrificio, mucho trabajo, fue bien difícil poder lograr que la gente asimile de que esto puede ser posible en Santo Domingo. Y después de mucho esfuerzo, finalmente logramos que se junten todas las piezas, el equipo, el capital, para poder estar aquí. Y por eso es, por lo difícil que ha sido, estar aquí con ustedes y estar emprendiendo este emprendimiento. Porque ha sido tan difícil que sabemos lo importante que es no fallarle a los dominicanos, ahora cuando vayamos a tener operaciones. Nosotros vamos a trabajar muy duro para ganarnos el cariño de los dominicanos. Para que nuestras aeronaves se les trate bien, para que sepan que ellos son para nosotros lo más importante y que seremos una aerolínea segura, seremos una aerolínea que sale a tiempo y que los respeta a ellos. Y de esa manera proteger lo que estamos creando aquí en la aerolínea. Porque las últimas que han surgido han sido verdaderamente un fracaso. En cuanto a operaciones, he visto el caso de Power, que fue un veladero desastre. Gracias a Dios que no hubo un desastre aéreo, uno de esos aviones. Y nosotros que estamos aquí estábamos conscientes de la situación de esos aviones, cómo llegaban aquí. La situación es siempre un problema. Yo lo que les puedo decir es que en Arayet nosotros estamos apuntando a ser una de las mejores aerolíneas del mundo. Y con esa vara es que pretendemos que el mundo nos juzgue cómo nosotros vamos a operar esta empresa. El apoyo que están recibiendo del gobierno, ¿cómo lo califican? El gobierno se ha manejado de una manera muy proactiva y el tiempo de respuesta para las diferentes, digamos, permisología y demás temas procesales para que puedan caminar. Bueno, hemos estado trabajando muy de cerca con el Instituto Dominicano de la Aviación Civil, con la Junta de Aviación Civil, con el CESAC. Y hemos encontrado tiempos de respuestas muy buenos. Y eso nos ha inspirado a continuar las inversiones y ver que en República Dominicana sí se puede tener una aerolínea de primera clase mundial. Qué bueno. ¿Cómo describe su reunión a Lucilio de San Juan? Nayib es un presidente muy carismático y me enamora su gente, me enamora El Salvador. Y creo que República Dominicana, siendo países hermanos, tiene una gran oportunidad ahora de estar más cerca con pasajes cuatro veces más económicos que lo que hoy en día están disponibles. Y estamos, digamos, alineados en el mismo objetivo de acercar a los pueblos. Por último, de mi parte, ¿ya están mercadeando en las diáporas a Arayet, en las diáporas dominicanas de Estados Unidos? No directamente, porque no podemos nosotros mercadear hasta que no tengamos los debidos permisos. Pero en nuestro corazón... Pero en nuestro corazón... ¡Gracias! ¡Gracias!